Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar para un público de secundaria, de una forma sintética, sencilla y espero que compleja y correcta, un tema que a mí me parece fascinante, que es la generación pacifista del barroco. Así es como se conoce un periodo de paz que tiene lugar entre el siglo XVI y el siglo XVII, que dura más o menos unos 20 años. Tengo que avisar que no soy especialista en el tema y que, bueno, además este vídeo lo voy a grabar a primera vista, como siempre. Espero no cometer muchos errores. Bueno, ¿por qué en la generación pacifista del barroco? Hay algo de paz. Entonces, si se habla de paz es porque antes había habido unas décadas bastante intensas, bastante violentas, donde las guerras habían sido bastante comunes. Bueno, por ejemplo, en Francia habían tenido lugar las guerras de religión, entre la nobleza católica y la nobleza protestante. Bueno, también había habido guerras entre la monarquía hispánica en las provincias unidas, entre Francia y la monarquía hispánica, entre Inglaterra y la monarquía hispánica. Habían sido décadas bastante intensas. Bueno, en cualquier caso, en 1598, Francia y España, monarquía hispánica, firmaron un acuerdo formal, un tratado de paz, que se llama la paz de Berbín, en esta ciudad, y el conflicto abierto entre Francia y España, pues, acaba. También se firma lo que se llama una tregua, que es una paz temporal, que se puede convertir en permanente o volver a la guerra, entre las provincias unidas. Las provincias unidas, en un territorio, una república, que había sido parte de la monarquía hispánica, se había declarado en rebeldía, si no me equivoco, habla de memoria, en 1580, por un tema religioso. Y que, bueno, Felipe II y Felipe III habían intentado recuperarlas, pero como no podía, no era muy difícil, pues, de momento, cortaron cesar las hostilidades, una tregua que es una paz temporal. Así que había paz con Inglaterra, entre Francia y España, con las provincias unidas, así que se puede hablar un poco de paz en Europa Occidental. Aquí hay un mapa donde se puede ver la situación de una forma más visual. Aquí está la monarquía hispánica, que es un territorio enorme. España, lo digo así en plan coloquial, pero, bueno, la monarquía hispánica comprendía Portugal, que era parte de la monarquía hispánica, los territorios en la península ibérica, también Nápoles, también la riquísima zona de Milán. Aquí está el Franco Condado y aquí lo que se llama Flandes. Estas son las provincias unidas de las cuales se ha hablado, que se habían declarado en rebeldía contra la monarquía hispánica. Esta ruta que está aquí se conoce como el Camino Español, que era un poco la ruta de comunicaciones de la monarquía hispánica. Cuando había un ejército, los tercios iban desde Nápoles hasta el norte. Aquí se puede ver Francia, que es un territorio bastante rico, muy unificado, bastante más compacto. Y aquí está Inglaterra, que no es el Reino Unido, porque, de momento, Escocia e Inglaterra son reinos separados. En un futuro se unirán. Aquí está un territorio que es grandísimo, que es el Imperio Otomano, que dominaba el Mediterráneo Oriental, con la excepción de Creta, que era veneciana, y que había bastantes piratas turcos, argelinos, otomanos en el Mediterráneo Oriental. Era una potencia muy poderosa, a la cual tenían bastante miedo. Y, finalmente, para acabar, aunque no van a aparecer en esta videoconferencia, aquí está el territorio de los Habsburgo, los Austrias de Viena, que gobernaban un territorio también bastante grande, lo que es el Tirol, Austria, lo que es Chequia, Bohemia, y que, bueno, que estos Austrias de Viena eran normalmente los emperadores del Sacro Imperio Romano-Germanico. En cualquier caso, vamos a hablar de la monarquía hispánica y de Francia en este periodo entre el siglo XVI y siglo XVII. Bueno, una de las razones por las cuales hubo este periodo de paz quizás es por el fallecimiento o la vejez de sus participantes. Aquí tenemos a Felipe II, que muere en 1598. Se le puede ver en esta ilustración, pues, bastante envejecido. Aquí se ve a Enrique IV, que será rey de Francia, pues, bastante envejecido también. Y aquí está a la reina de Inglaterra y se ve el primer a la reina virgen, que, bueno, esta es una imagen ya bastante envejecida, bastante mayor. Hay un fallecimiento, un agotamiento de los actores políticos y llegan unos nuevos, los cuales no están tan dispuestos a hacer la guerra. Y, bueno, otra explicación es que tanto Francia como la monarquía hispánica aprovechan la paz para arreglar sus finanzas. La guerra es un fenómeno, es un evento, un proceso muy costoso. Los tercios, los soldados, requieren mucho pago. Habían sido, bueno, Felipe II, el rey anterior, había declarado la bancarrota en cuatro ocasiones. Entonces, con lo cual, bueno, aprovechan la monarquía hispánica en la situación para volver a recibir oro y plata de América, de Zacatecas, la plata, el Potosí, oro y plata de Bolivia, para un poco arreglar las finanzas. Y luego después, tanto Francia como la monarquía hispánica, y esto es un poco lo más importante de esta videoconferencia, pues aprovechan este periodo de paz sin injerencias externas, más o menos tranquilo, para aplicar políticas difíciles que hubieran sido más complicadas de llevar a cabo, de implementar, como se suele decir, en épocas de allá. Entonces, vamos a hablar primero de la monarquía hispánica. Primero, el rey es nuevo, Felipe III, era bastante menos trabajador, bastante menos intenso que su padre, Felipe II, y era un rey muy piadoso, muy religioso, que consideraba que la religión es muy importante. En principio, al no ser tan trabajador, él encarga el gobierno de su reino a lo que se conoce como un válido, secretario, amigo personal. Aquí está mal, no es válido, es un válido, que lo podemos definir como el mejor amigo del rey, el consejero de confianza y la persona que más o menos lleva la política del reino. En este caso, el mejor amigo del rey, la persona de más confianza, era el duque de Lerma, que gobernaría la monarquía hispánica en los primeros años del siglo XVII. Y la política que se atreven a llevar a cabo, que antes no se habían atrevido a ejecutar, es lo que se llama la expulsión de los moriscos. Moriscos es un término así un poco coloquial, a mí me parece bastante despectivo, que describe a la población de fe musulmana que vivía en la península ibérica en el siglo XVI. Eran bastantes decenas de miles, era una comunidad bastante importante en algunas zonas y desconocida en otras. Los moriscos, la población de fe musulmana, pues era la importante. Bueno, antes de entrar con ellos, pues aquí ver una imagen del rey de España, Felipe III, se lo puede ver aquí. Gobernaría hasta 1621 y aquí a la derecha tenemos una imagen de su válido, el duque de Lerma, que va montado a caballo. Esto es un escorzo muy potente, espectacular, del pintor Peter Paul Rubens, que visitó la corte de Madrid en estos momentos. Se le puede ver aquí con el bastón de mariscal y como un comandante de un ejército. Curiosamente el duque de Lerma, bueno, por lo que he leído, parece ser que era bastante corrupto, pero no era especialmente vilicoso. Bueno, vamos a hablar ahora de la expulsión, que es una orden inhumana y cruel, y que se lleva a cabo principalmente por dos razones. En primer lugar, parte de las personas en la monarquía hispánica, el duque de Lerma no estaban muy convencidos, pero luego cambió de opinión y el rey pensaban que hacía falta uniformidad religiosa para que hubiera paz en el reino. Ellos usaban la Inquisición para perseguir a los protestantes, los que no eran del rito católico cristianos, y claro, la población musulmana era una especie de población que estaba dentro del reino que tenía una fe diferente. Entonces, habían expulsado a los judíos, la Isabel la Católica, en el Código de 1992, así que la uniformidad religiosa implicaba, en cierta forma, también expulsar a la población de fe musulmana. También, otras razones, porque había gente que no estaba de acuerdo con esto, es que había un cierto miedo a un posible ataque del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, lo hemos visto antes, era un imperio muy poderoso, y pensaban que quizás la población musulmana, la Península Ibérica, yo por lo que sé, esto no es verdad, pues haría de quinta columna, apoyaría a los turcos y desembarcaban en la Península Ibérica. En cualquier caso, había habido una rebelión morisca, las Alpujarlas, en época de Felipe II, que costó mucho de dominar, y bueno, la idea es que mucha gente, muchos frailes, curas, pensaban que había que tener uniformidad religiosa. En contra, había muchas razones. En primer lugar, que los moriscos eran muy trabajadores, buenos artesanos, buenos agricultores. La expulsión supondría una pérdida de población importante para el reino, eso también supondría pérdida de impuestos, y luego es que la orden era inhumana, era muy cruel. Muchos frailes y curas también se oponían, decían que básicamente hacía falta tiempo para convencerlos, y que no se podía forzar la conversión. Era una cosa que había debates a favor o en contra. En cualquier caso, el periodo de paz, que fue, bueno, en muchas cosas, permitió a Felipe III firmar la orden de expulsión, que fue firmada en 1609, y a partir de entonces, pues expulsó, se procedió a la expulsión de los moriscos de la Península Ibérica. Aquí se puede ver un poco las rutas donde se fueron. Aquí está la población que había en Sevilla, en Málaga, que marcharon a Marruecos. La población en el Reino de Valencia, que era muy numerosa, desde los puertos del Reino de Valencia, pues marcharon sobre todo a Argelia, en el Imperio Otomano, a la ciudad de Orán. Y luego alguna población que también había en Zaragoza, en Aragón y en Castilla, pues marcharon a Francia. Sobre todo, la población más importante que se marchó fue del Reino de Valencia, actualmente la Comunidad Valenciana, donde había una población musulmana que, por lo que yo sé, todavía hablaba árabe, y aunque su fe no estaba muy trabajada, porque no tenía mucho contacto con el resto de musulmanas del mundo, pues bueno, seguían manteniendo su fe musulmana más o menos. En cualquier caso, tuvieron que marchar del Reino. Esto es una orden inhumana, cruel. Tiene muchas consecuencias que a veces no pensamos en ellas. Por ejemplo, hay que venderlo todas las propiedades a prisa y corriendo, con lo cual se vende muy mal. Y bueno, siempre esta población había vivido en la Península Ibérica durante centenares de años, y la expulsión de un territorio que amaban y apreciaban, pues probablemente, seguro que fue muy traumática. Aquí se puede ver un documento original, donde habla de la expulsión de los moriscos, del justísimo destierro. Hoy en día esta orden sería totalmente ilegal. De hecho, es un crimen internacional, que se conoce como limpieza étnica, pero bueno, en la época, quizás no hay que juzgarla por nuestros parámetros, pues lo consideraron conveniente y expulsaron a la población morisca. Ahora hablamos del caso francés. Entonces, en el caso francés se toma también políticas difíciles. En este caso, intentan curarse de las heridas de las guerras de religión. Aquí tenemos un cuadro, está inventado desde el siglo XIX, es un cuadro romántico, en el cual se puede ver en la reina negra Catalina de Medicis, que observa la matanza de San Bartolomé. Bueno, en Francia, las últimas décadas del siglo XVI, habían sido terribles, de guerras civiles, entre la nobleza católica, nobleza protestante, y había habido muchos muertos y muchos conflictos. En cualquier caso, tenían un nuevo rey, que era Enrique IV. Enrique IV, que además había firmado un tratado de paz con Felipe II, si no me equivoco, y con su heredero Felipe III. Entonces, este rey, Enrique IV, pues se atrevió, dio el paso de aprobar una ley llamada el Edicto de Tolerancia. Un Edicto es una ley del rey. Este Edicto de Tolerancia, que no da respeto, no estaban de igual a igual, permitía que los subonotes, que eran los protestantes franceses, que eran de tradición calvinista, pues les permitía su culto religioso, pues sin ser molestados. Este Edicto de Tolerancia, de no molestar a los subonotes, pues permitía un poco conseguir la paz en el reino. Claro, el rey, hay que tener en cuenta, Enrique IV, que había sido calvinista, protestante, él había sido subonote hace años, y había cambiado de fe, se había convertido al catolicismo de nuevo, pues con tal de ser rey de Francia. Él se le atribuye la frase de París bien vale una misa, vale, pues si hay que la misa para ser rey de Francia, pues se va. Bueno, era un antiguo protestante, tenía cierto sentido que diera la orden de tolerancia, y al mismo tiempo le permitió consolidar a su dinastía, a su familia, porque la dinastía que había antes, de Francisco I, de Enrique III, era la dinastía de Balua. Él pertenecía a la familia Borbón, a la dinastía, y a partir de Enrique IV, la dinastía Borbón gobernaría en Francia, hasta Luis XVI, Luis XVIII y Carlos X. Y bueno, y en España también, en la marquilla hispánica. Bueno, en cualquier caso, el Edicto de Tolerancia consiguió más o menos la paz, y una disminución importantísima poco a poco de la violencia sectaria, que es la violencia por raza, por comunidad étnica, por nacionalidad. Entonces, disminuyó mucho la violencia sectaria, y Francia, que es un país rico, poblado, con un clima bastante benigno, pues Francia inicia un periodo de recuperación económica, que le permitirá, a lo largo del siglo, convertirse en la primera potencia europea. Bueno, las cosas no fueron tan fáciles, porque, bueno, había gente que todavía tenía las heridas de la guerra, todavía estaban un poco, pues frescas, y bueno, en el caso de Francia, tuvo lugar lo que se llama un magnicidio, que es el asesinato de un rey, de un presidente de la república, de un presidente, en este caso de un rey. Un católico fanático, llamado Francisco Rabillac, François Rabillac, que había vivido las guerras de religión, se supone que estaba inspirado por los jesuitas, pero nunca se probó nada, pues bueno, en cualquier caso, parece ser que actuó por su cuenta, se escondió durante un tiempo, y al paso del carruaje real, pues lo asaltó, y se le puede ver aquí, acuchilló al rey. Enrique IV murió asesinado, por un católico fanático, los católicos moderados, y los protestantes moderados franceses, estaban totalmente indignados, y bueno, François Rabillac, fue castigado con el descuartizamiento, que era el castigo típico, para los asesinos de los reyes. En cualquier caso, probablemente, este asesino quería volver a la guerra civil, no lo consiguió, porque la esposa de Enrique IV, María de Médicis, que era de origen italiano, de una familia católica también, pues fue nombrada regente. El regente es la persona que gobierna, en lugar del rey, durante su minoría de edad. Vamos, no estoy seguro si este es el rey o no, en cualquier caso, el hijo de Enrique IV, de Luis XIII, era muy pequeño, muy jovencito, así que María de Médicis, con uno de sus ayudantes, el famoso cardenal Rieselie, se convertiría en regenta de Francia, conseguiría consolidar la dinastía, la dinastía Borbón, y bueno, en principio, el edicto de tolerancia, pues tuvo cierta vigencia, hasta la época de Luis XIV, pero bueno, es una historia que se le ha contado en otra ocasión. En cualquier caso, este periodo de paz finaliza en 1618, cuando se reactiva, lo que se conoce como la guerra de los 30 años, que tuvo muchas fases, que fue una guerra terrible, que asolaría Europa, sobre todo el centro de Europa, y que bueno, que se contará en otra videoconferencia. Aquí se puede ver un cuadro de Pedro Pablo Rubens, el pintor flamenco del cual se ha hablado antes, donde se puede ver aquí como la diosa Venus, intenta arrastrar, o intenta controlar al dios de la guerra, que trae con él la furia y la ira, bueno, es una cosa terrible, pero bueno, durante estos 20 años, hubo una relativa paz en Europa, y bueno, espero que se haya entendido todo, y hasta aquí ha llegado el vídeo. ¡Gracias!